Esta es la nueva imagen de Virulana y la nueva cara de los productos que más conoces y los que recién llegan. Todos ellos con un diseño moderno y sobre todo con información más clara, sencilla y ordenada, para que nuestros consumidores puedan encontrarlos más fácilmente. Esta nueva identidad visual y su nuevo diseño de packaging no son el final de un proceso, sino el comienzo de una etapa en la que queremos que nos acompañen para seguir creciendo juntos. Mirá de nuevo, mirá la nueva Virulana.